En Europa en el siglo XIX y principios del siglo XX hubo dos modelos diferentes. Por un lado el liberalismo que comenzó su auge en Gran Bretaña y Francia y poco a poco fue desarrollándose en una democracia que no era real. Y el autoritarismo que era la gran mayoría de los países, sobre todo como el imperio alemán, el imperio extrohúngaro, el imperio ruso o el imperio otomano o turco. Al final Europa iba a caminos diferentes, sobre todo Gran Bretaña y Francia iban por esa democracia entre comillas y el resto eran monarquías absolutistas. Los dos países donde se consolidó lentamente la democracia fue en Gran Bretaña y en Francia donde se aprobó el sufragio universal masculino, se desarrollaron las libertades religiosas y de expresión y surgieron los partidos políticos modernos. Los varones tenían derecho al voto. Esto cambió de forma importante en los partidos políticos. Los partidos socialistas empezaron a tener representación ya que los obreros podían votar y a partir de ahí los partidos políticos comenzaron a realizar las estrategias que se conocen actualmente. Mítines, carteles políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque ya el mensaje iba a más población, no solo a las élites, que era lo que se hacía con las monarquías absolutistas. Iban a una parte de la ciudadanía, claro, a una parte, pero claro, en realidad quien mandaba ahí era el monarca con los nobles, la iglesia y, bueno, algún pequeño grupo como era la burguesía que tenía mucho poder en la moderna. Claro, no obstante, todavía no se podía hablar de democracia en estos países porque había dos motivos. Las mujeres seguían careciendo de muchos derechos y había una gran manipulación electoral. Claro, Francia y Gran Bretaña fueron los países donde poco a poco se fue consolidando el sistema democrático que conocemos actualmente. Claro, que ya hubo sufragio universal masculino, había libertad religiosa y libertad de expresión, había el nacimiento de los partidos políticos modernos, la sociedad cambió, los partidos políticos tenían que llevar a cabo una serie de estrategias para convencer a los varones, porque las mujeres no, a los varones, y ya eran a través de mítines, carteles políticos, y claro, los partidos socialistas tenían ya representación gracias a los votos de los obreros. Pero claro, hablar de democracia en estos países, pues no, porque solo una parte de la población que eran los hombres votaban, las mujeres no, no tenían ningún derecho. Y luego la manipulación electoral, que se compraban y se hacían un montón de cosas para que se llevara a cabo el pucherazo. ¿Por qué no se denominó democracia a este sistema? Primero, porque las mujeres carecían de derechos, ya que no podían votar, y seguían legalmente sometidas a los varones. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron asociaciones de mujeres que luchaban por mejorar su situación, y a este movimiento se le conoció como movimiento sufragista, porque lo que pedían las mujeres era el voto como los hombres. Y el otro factor era la manipulación electoral. Esto quiere decir que los poderosos controlaban los resultados electorales. Si alguien no estaba vivo, pues lo metían ahí. Esto es lo que hicieron con el pucherazo, en la época de Cánovas y Sagasta, de Cánovas del Castillo, en la cual, bueno, ponían votos de gente que había fallecido. Por eso, no es considerado un sistema democrático, porque quien tenía el control era al final los terratenientes. Que este vale, vale, pues este de aquí. Y luego, el progreso de la democracia se acompañó de medidas para proteger a los más desfavorecidos, lo que ponía al final las bases del Estado Social. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se crearon los primeros subsidios de paro y las pensiones de jubilación. Figuras femeninas como Susan Anthony, que fue escritora estadounidense y que defendió los derechos humanos. Además, tuvo un papel importante por los derechos de la mujer y el derecho de voto femenino en el siglo XIX en Estados Unidos. Y Christabel Parkwood, sufragista y activista política británica, cofundadora de la Unión Social y Política de las Mujeres, dirigió acciones militantes desde el exilio en Francia entre 1912 y 1913. Y además, ella se opuso a la Primera Guerra Mundial al Imperio Alemán. Claro, democracia. Si solo voto a una parte, no es democracia. Las mujeres pedían el voto. Aparecieron los movimientos sufragistas. Una manipulación electoral. Contaban con el control de los poderosos, terratenientes. Si alguien no estaba vivo, se le metía ahí en la URM. Y claro, si es verdad que la democracia comenzó poco a poco a tener mayor importancia en torno a las personas que tenían menos recursos, sobre todo en los subsidios de paro o las pensiones de jubilación. Y luego, activistas como Susan Anthony y Cristabel Farhut, pidieron el voto igualitario entre hombres y mujeres para llevar a cabo una sociedad más justa entre ambos sexos. El liberalismo tuvo un papel destacado en Gran Bretaña y en Francia, pero no avanzó mucho por el continente europeo. Ejemplo es el Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano o Turco. Claro, en cuanto al Imperio Alemán, tras la unificación en 1871, que por cierto también se unificó el Reino de Italia, se creó un sistema que no era totalmente liberal. Claro, sí que se aprobó una constitución que creaba un parlamento, un rey que está elegido por sufragio universal masculino, pero que no podía ponerse en las decisiones del emperador y del primer ministro. Lo que sí se desarrolló fue una política social muy avanzada. Hay que decir que Alemania, en la segunda revolución industrial, desplazó a Gran Bretaña, que fue la pionera de la primera revolución industrial, junto a Estados Unidos. Es decir, que tuvo un crecimiento económico brutal, como otras potencias, aparte de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Países Bajos y Bélgica, entre otros países destacados. El imperio austro-húngaro, en el siglo XIX, el emperador controlaba todo el poder y además tenía el apoyo de la iglesia católica, la aristocracia y el ejército. Claro, pero a principios del siglo XX, el imperio inició una apertura hacia el liberalismo. Y claro, en 1906 se reconoció el sufragio universal. Bueno, el imperio austro-húngaro era un ejemplo de monarquía absolutista. Por cierto, se convirtió en una monarquía dual. Al principio, quien tenía mayor poder era Austria. Pero en 1867 se dividió entre Austria y Hungría, y en la cual eran los dos centros más destacados del propio país. En cuanto al imperio ruso, el zar, que es el monarca, mantenía un férreo absolutismo y la esclavitud existió en el país, en el imperio ruso, hasta 1861. Claro, pero pasaba como el imperio austro-húngaro. El imperio ruso tenía el apoyo de la nobleza. La iglesia ortodoxa y los oficiales del ejército tenían el control de los cargos, es decir, tenían el monopolio. Era una economía agrícola y una industrialización muy limitada con respecto a las principales potencias europeas. Y el imperio otomano turco, su estructura era muy compleja debido a la gran cantidad de territorios, muy similar al imperio ruso. Y claro, el sultán, que es el monarca, era el encargado de llevar la política. Muzar en Rusia, en el imperio ruso. Y claro, era un estado teocrático. Que había un control político y religioso. Es decir, que la figura del monarca en el imperio otomano era... Tenía los dos poderes, el religioso y el político. Es decir, Expliándolo así, pues, los dos poderes, como se habla en el ámbito de la filosofía, de lo, vamos, terrenal y lo espiritual. Lo del cielo y lo de la tierra. Y claro, al final, lo que provocó que estos estados sobre todo, muchos de ellos se independizasen. Ya pasó en 1821 hasta 1830, cuando Grecia, que estaba hasta el siglo XIX, bajo soberanía del imperio otomano. En 1830, Grecia se independizó. Es verdad que en 1821 comenzó la guerra de independencia en el país heleno. Al final, las potencias que más se acercaron a ese sistema democrático fueron Francia y Gran Bretaña. Otros países no tanto. Hicieron un sistema político mixto. En el caso del imperio alemán. Otros, hasta bien entrada del siglo XX, como Austria, Austria-Hungría, les costó. El imperio otomano y el imperio ruso eran monarquías absolutistas. Pero vamos, eran regímenes autoritarios o absolutistas en la que la figura principal era la monarquía. Es decir, la figura del monarquía. Y con ello, finalizo. Comento que tengo un grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos. Adiós.